Les juro que no voy a descansar La patrona soy yo Pero no era tu padre Ay, pero se comportaba como si lo fuera Y a ti parece que no te importa ¿No será que lo mataste como a mi papá? Tania, tú hiciste esto, ¿verdad? La niñita a Fernando que me pegará donde más me duele ¿Es tu castigo porque no te puedo dar un nieto? Tú no sabes nada de mi infeliz Así que no me juzgues porque no eres quien Tú eres una prostituta Y no te importa que están casados, ¿o no? Como mi marido Lo único que sé es que pudieron ser dos amantes Es lo único que sé Perdóname Necesito que me perdones, Gabriela De nada, amorcito Ahorita Gabriela se está revolcando en una cama con Alejandro Sus hijos De una cualquiera ¡Cállate! Mi madre no quiere que nos divorcimos todavía A mí no me importa lo que diga la perra de tu mamá ¡Cállate! No te atrevas a insultar a mi madre ¡No te atrevas! ¡Es una zorra! Antonia Guerra es una zorra Tú no eres nadie para insultar a mi madre Tú no eres nadie para insultar a mi madre Corto la lengua ¡Cobarde! ¡Mátame si quieres! ¿Eso es lo que quieres? ¿Eh? ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que quieres? ¿Eh? ¿Eso es lo que quieres? ¡Y que lo sepa de una vez todo el mundo en esta casa! Antonia Guerra mató a mi padre y a mi mujer ¡A mi madre es una asesina! No te iguales No te basta haber hecho infeliz a tu hijo menor Ahora vas con Alejandro A quien quieres convertir en tu títere Eso te parece ser una buena madre Pero no te engañes Amo y siempre voy a amar a Gabriela Así que tómalo, déjalo ¡No tragues! ¿Y este propósito, vacuro? Eres una vieja miserable, amargada y fea ¡No te tengo miedo! Y tu niñita, como tú le dices No me dijo que me saliera Al contrario, me recibió con los brazos abiertos Mira Antonia, dile como tú quieras Pero date cuenta Es mejor que tú Eres una prostituta Deberías estar trabajando en la casa de las muñecas Viviendo en un burdel, maldita No soy yo Si te refieres a la señora Dantes No tengo nada que explicarte, Antonia Esa mujer sí es gente Y decidió protegerla de fieras como tú ¿Cómo te atreves a hablarme así? Utilizarme Mi amor, eso tampoco es cierto Porque tú también te beneficiaste de todo esto ¿Qué se ve? Eso no significó nada Tu novio no va a estar muy feliz ¡Miserable! ¡Miserable! Periodista Ese que se la pasa contigo Porque él menos me da gusto en la cama Si quieres Mándemelo otra vez Y vemos Perdita desgraciada Mire señora ¿Por qué mejor no se calla? ¿Quién se cree usted para estar opinando de mi vida? ¿Tú no aparecías? ¿En dónde estabas? Pues Estaba en mi oficina ¿Qué clase de madre eres Que te comes a tu propio hijo? Después de que te acostaste Todas las veces Que te dio la gana con Alejandro Pero quiero darte la oportunidad De que me lo digas tú ¿Cuándo comenzaste a ser prostituta? Mira ¿Fue él quien te inició en la prostitución? ¡Te dije que no! No vuelvas a hacer eso Suéltame Yo no respondo de mí Suéltame ¿Sí? No nos merecemos Un aplauso Un beso Pero en la mejilla Yo estoy ocupado ¿Una felicitación? Sí Claro que se merecen algo Esto ¿Cómo eres imbécil? Te dije que solamente le asustaras No que la violaras Que no se debe de hacer nunca ¿Entendiste? Así es Y ¿Qué te pasa imbécil? Desgraciado Suéltala Suéltala ¿Qué pasa contigo? Maldito traidor ¿Por qué no nos enseñas esos pechos Para ver si nos contagias la alegría? ¡Ah! ¡Ya, bueno! ¿Qué pasó? Tiene que respetarse O sea que ustedes no se ve ¡Ya! Quiero que seas un hombre Por primera vez en tu vida Eso es lo que quiero que hagas Que no te voy a responder Levántate Tengo miedo ¿Cree que no me sé defender? ¿Tú quién mató a esa muchacha? No puede ser ¡Cállese! Pidiéndole permiso A la foto de un muertito Para salir con su mujer ¿Alabras? ¿Pudiste a caer en lo mismo? ¡Cállate! ¡Cállate, tú imbécil! ¿Por qué mejor no se callan Y me ayuden a separarlos? ¡Vá! 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 ¡Basta! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh! ¡Ya, ya! ¡Basta! ¡Hijo de perra! ¡Ah! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame! Patrón, yo no le iba a hacer nada Yo no creo en la palabra ¡Es un asesino! ¿Qué le pasa, patrón? ¿Se elijo de un borracho violador? Una vulgar, mujer suelda ¡Maldito, la desgraciaste! ¡Maldito, la desgraciaste! ¡Y trabajo, maldito! ¡Paitame a Katrina! ¡Eh! ¡Basta mi hijo, maldito! ¡Te voy a matar! ¡Maldito, me voy a matar! ¡Maldito! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Ya! No, 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 no. ¡Vas a pagar con tu vida, maldita! ¡Híncate! Claro que se merecen algo. ¡Esto!